Bueno, pues aquí tenemos a India y otro juego para que os inspiréis. India es una perra que venía con muchísimo estrés, pero mucho, mucho, mucho. Y evidentemente debido a ese estrés altísimo e inseguridades, tenía muchísima reactividad, pero han hecho un muy, muy buen trabajo con ella y ahora la perra es otra. Aquí el primer obstáculo que estáis viendo es una mesa que está puesta en la puerta, en la que la perra ha tenido que luchar un poco consigo misma a vencer ese reto que tenía para salir fuera, con lo cual es muy bueno porque es una superación personal para ella. Y no os fiéis con los que estáis viendo porque luego vais a ver mucho más. Le han hecho un recorrido enorme a nivel de nariz y a nivel de propio en la terraza del ático, en la terraza, con barreras, con conos, con un montón de historias. Ahora lo vais a ver con cartones. Entonces, recordar que podéis utilizar todo, absolutamente todo lo que tenéis en casa, bien sea cosas que habéis comprado para ellos o bien sea cosas que tenéis en casa. Los paraguas es muy bueno, fíjate aquí simplemente una tablita de madera encima de unas piedras, que es lo que son. Botes por ahí en medio, conos, de todo, todo lo que podáis tener en casa sirve para que podáis hacerle un juego a la perra, a la perra o al perro. Y luego también es recomendable que vayáis combinando alturas, que no siempre sea nariz en el suelo para que el perro se acostumbre no solamente a rastrear, sino a ventear en diferentes alturas. Aquí vais viendo como ella va haciendo a su bola. Aquí tenéis dos opciones, o hacer un recorrido y que sea un recorrido más estructurado en el que le vais diciendo por dónde pasar, o dejárselo a su libre albedrío. Aquí han puesto como una cortina, es una mantita, pero a modo así como de cortinita, para que al final es otra cosa de los que ellos a veces pueden tener miedo, el hecho de pasar por debajo de una manta. Aquí dos cajas enormes, que ella las tiene que apartar en un momento dado. Entonces, todas estas cosas pueden parecer fáciles, pero hay perros que no son capaces de hacer esto. El paraguas es muy muy bueno porque es una forma muy extraña para ellos, la textura también. Luego tiene estos hierrecitos. Muy bien, India. Es algo que es muy muy bueno y que todos tenemos en casa. Bueno, yo creía que no tenía, hasta hace poco que los encontré. Pero sí, es algo muy bueno para trabajar. Y además, como no suelen ser rectos, que tienen esta forma así, pues forma paraguas, cuando ellos se ponen encima se mueven. Entonces, como digo, podéis hacerlo más estructurado, o podéis hacerlo al libre albedrío y que ella vaya yendo. Aquí tenéis que ver qué tipo de perro tenéis. Si es un perro muy 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 nervioso, pues vigilar el tema de que vaya al libre albedrío, porque quizás se puede frustrar porque lo quiere hacer todo con tanta ansia. Aquí, por ejemplo, ¿ves? Esto está muy bien. Esto no es para pasar por encima, este palo de la escoba, sino que es para que el perro pase por debajo. Sota, india. Entonces, ella le indica, hay un momento en que le indica que tiene que pasar por debajo y no por arriba, porque la tendencia puede ser del perro el querer saltarlo, el que sea un obstáculo de salto. Y no, 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 en este caso el obstáculo es de bajada. Aquí dice para un momento rascar. Espera, espera, que me pica. Ahora me pica al otro lado. Venga, ahora sigo. Aquí las sillas yo las hubiera tirado y lo hubiera puesto más como obstáculo. Ves que ya tiene que agacharse un poquito para bajar. Con lo cual, genial. Aquí tiene que subirse encima. Si es que al final es cuestión de ver lo que tienes en casa con otros ojos. En vez de verlos como artículos de decoración, puedes verlos como... ¿Y esto cómo lo puedo usar para mi perro? Bien. Y te aseguro que puedes tener ideas. Porque además son colores diferentes, texturas diferentes, formas diferentes, alturas diferentes... Y todo eso es bastante, bastante bueno. Y lo importante es que ellos conforme, como tienen un objetivo, pues no se enfocan tanto en el miedo que les pueda dar o la inseguridad que les pueda dar vencer ese obstáculo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Para aquí. Busca para aquí. Para aquí. Aquí. Me siento como la reportera de... Aquí, si te fijas, le está indicando porque ella se la ha saltado. Ya lo saca un poquito. Bien. Cuando veáis que vuestro perro se pierde en un momento determinado, podéis orientarlo. Podéis indicarles con la mano la zona. Si no lo queréis hacer de manera directa, en plan mira aquí, aquí, que sea la zona directa, en la zona más de alrededor, para que busque alrededor del sitio. Y luego que sea ella misma la que lo encuentre. Bien. Bien. Aquí unos conitos. Podéis poner también en mitad de esto, pues lo que hablamos de una sábana con algunas chuches, una sábana así arrugada entre medio del camino para que lo haga. Bien. Una caja con rollos de papel de váter o de rollos de papel de cocina también. Entre medio de todos estos juegos. O sea, no como algo solo, sino como un aspecto más aquí. La tía... Aquí la tía lo ha tirado. ¿Y de qué le den? Vuelve a repasar. Y fíjate que vuelve a repasar y vuelve a encontrar porque se lo ha pasado antes. Bien. Entonces, esto es lo que cambiaría si hacemos, si lo haces de manera estructurada, en el que, en el que haces que el perro se concentre más en ese lugar y no quiere pasar de un lugar a otro sin realmente haberse asegurado que esa zona está, entre comillas, limpia. Limpia de premios, en este caso. Y luego, luego... Luego vais a ver... Luego, al final de este vídeo vais a ver la foto de cómo quedó. Buenísimo. De lo descansada que quedó. Veis, aquí está un poquito más escondido y ella tiene que esforzarnos un poquito más. O sea, el tema es que ella se lo tenga que currar un poquito. No que solamente se lo encuentra su paso, sino que, oye, que le dé al coco de cómo ingeniárselas, ¿ves? Para al final conseguir ese premio. Y bueno, aquí tenéis otra historia más de cómo hacer cosas en casa con los perros. Si un día llueve o durante varios días está lloviendo y no puede salir tanto. O, a ver, esto no es para hacerlo todos los días, porque si no, aquí entre prepararlo y recogerlo se te va un tiempo bastante amplio. Yo creo que tardas más en ponerlo y en recogerlo que lo que el perro, a lo mejor, está buscando. Pero bueno, una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, dejarlo para cuando llueve, así las cosas más complicadas. Pero son cositas que, insisto, no tienes que tener, no tienes que comprar muchas cosas, no tienes que ir a ningún centro para hacer esto. Porque en cualquier casa hay cosas, hay un montón de cosas. Si tienes niños, más todavía. Porque de juguetes, de accesorios y tal, vas a tener un montón. Así que nada, espero que con eso también hayáis tenido alguna idea más. Además del vídeo que hicimos con Cristina y con Monse y con Sugar del anterior vídeo. Esta es India, esta jovencita es India y su guía es Ariadna. ¡Ariadna!